Y mira, hablando de más de política, como le comentaba en el bloque pasado, bueno, pues después de no lograr un consenso con Javier López Zavala, el exalcalde de la ciudad de Puebla, Enrique Dojer Guerrero, bueno, pues también se registra como precandidato a la gubernatura por el PRI, esto en el edificio del Comité Directivo Estatal de este Instituto Político. Aurelia Navarro nos trae la información. Ante el eco de miles de voces que advertían que el hemos gobernador poblano, Enrique Dojer Guerrero arribó a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, lugar en que se llevó a cabo el registro como precandidato a gobernador, esto alrededor de las 11.45 de la mañana de este 31 de enero. José Alarcón Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, se comprometió a brindar información que ayude a transparentar el proceso para ambos precandidatos, tanto Enrique Dojer Guerrero como Javier López Zavala, esto en el marco de que el primero de febrero se realizará el análisis de expedientes y así brindar un dictamen y veredicto. Alarcón Hernández dejó claro que la misma convocatoria es la que establece la forma en que se pueda interponer una inconformidad y de ser necesario, indicó, podría interponerse hasta la Comisión Nacional o Tribunal Elector, así lo detalló. Fue como para las 11.15 de la mañana, Enrique Dojer arribó al PRI Estatal, lugar en que efectuó la entrega de documentación a tiempo de dar lectura a la convocatoria. ¡Aquíbrase todos, todos, todos! Vieramos entregas del padrón de nuestro entregado de militantes del Partido Revolucional Institucional y con las seguidas firmas acreditadas por cada uno de los distritos de militantes con credencial del Partido Revolucional Institucional. Ante miles de simpatizantes dojeristas y al coro de Queremos Gobernador Poblano, Enrique Dojer inició su recorrido por la Diagonal Defensores de la República y Calzada Ignacio Zaragoza. Durante su mensaje, Enrique Dojer hizo un llamado a los ciudadanos a tiempo de agravio de buscar el mejor gobernante para el Estado de Puebla. Por ello, resaltó su agradecimiento a los miles de simpatizantes. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño. Gracias por ver el video.